Música Ahí está el balón a pivote Y eso es Además, va a ser Juan Castro Pinta y lanza, golazo Que para el final, y esto está por decidir Ahí va Juan Castro, pitando puto fuerte Lanzamiento de la escuadra La emoción es si tú le das en la cara queriendo Ahora el tanto dedícame Dos arriba el puto, sube a Barcelona Dos arriba el Barça Se elevó, ahí desde Música 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 Música